Arrancamos tercer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 11 de marzo de 2021. Veníamos hablando de la emergencia social en el archipiélago. Hemos tratado por encima la situación del PSOE con Blas Acosta, Santiago Pérez y todas esas cosas que, bueno, pero se me queda aquí en el mismo en el mismo punto. Hay que hablar de Arona porque la justicia ha dado la razón amena y ha decretado las medidas cautelares, o sea que todo esto para quedarnos como estábamos y la patronal turística que se está quejando del pago de tasas y de servicios que no les han sido prestados, tienen un spot. Veníamos, nos íbamos a la publi y Lázaro me pedía un minutito de intervención. Un minutito. Con respecto a lo que hizo Carlos Alonso y Bermúdez, yo lo suscribo al 100% y es más. Lo de Añasa. Sí, probablemente tendría el apoyo del PSOE siempre. Y a lo mejor hasta incluso... Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo en el camino. No, pero que siempre, incluso de Podemos. Que un fondo buitre se hizo, bueno, un fondo buitre, una empresa del Santander se hizo con un edificio de viviendas sociales en Santa Cruz, en Añasa, al final acabó intentando subir los alquileres a todas las personas que ahí estaban. Se daba una situación dantesca y finalmente el Ayuntamiento de Santa Cruz presionó a este Banco del Norte del país diciéndole o esto se soluciona y llegamos a un acuerdo o el Ayuntamiento de Santa Cruz retira todos sus fondos y el cabildo del Banco Santander. Al final se llegó a un acuerdo y las viviendas acabaron siendo públicas de verdad. Pero ahí donde está la clave, es decir, esta ley de vivienda que se quiere hacer no es para el que tenga tres viviendas, cuatro o cinco, no es para una persona física, es para los fondos buitres. Es que los fondos buitres en este país controlan el cincuenta y pico por ciento de las viviendas de este país. Ahí donde está el tema, ahí donde hay que atacar. Y no se trata de la fiesta, no, no, no se trata de dinero para fiestas, no, no, se trata de un dinero para salvar personas y para rescatar personas. Por eso lo que se está intentando hacer es que los fondos buitres, que vivan, si nadie tiene problemas porque los fondos buitres existan, faltaría más. Estamos en un país democrático, pero lo que no puede ser es abusar. No, y en un sistema capitalista mundial, ¿eh? Yo te pongo un ejemplo. El cico de los vinos hay casi cinco mil viviendas vacías. ¿Tena marinera? Tres mil ochocientos son del fondo buitre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y el Estado, naturalmente el Estado y el gobierno de Canarias no van a poder comprarlas, ni antes ni ahora, no van a poder comprarlas. No van a poder, perdón, comprarlas no, no van a poder fabricar más viviendas porque si no fabricamos hasta en el Teide. Lo que habrá que hacer es regular y hacer lo que hizo Cristina Margon. Nada más, no se trata de que vaya a perder el fondo buitre. Y se le paga a como esté y listo. Y se rescatan personas. Ahí está el problema. No es una fiesta, es rescatar personas para que no se suiciden. O para que no pierdan sus casas. O para que no se vuelvan extremistas. Mira, Lázaro, hay que diferenciar entre las viviendas que provienen de inversión con ayuda pública y las que son privadas. Hay que diferenciar. Hay que actuar, pero hay que diferenciar. Lo que no puede hacer es alguien que se haya arriesgado su patrimonio es meterlo. No, claro. Pero por eso estoy diciendo que no son una persona física, sino a fondo buitre. Exacto. Vamos a ver, Lázaro, no es lo mismo que el señor Plasencia, que era un superconstructor de esta isla, tenga 5.000 viviendas en Tenerife y al final esas viviendas del señor Plasencia caben en manos de un fondo buitre. A que todos con nuestros dineros hemos planeado la construcción de viviendas para las personas que no tienen acceso al mercado libre. Eso lo hemos puesto todos, ese dinerito. Esas personas además se benefician de una serie de beneficios. Y de ayudas con moratorias en las hipotecas, un montón de cosas más. ¿Cómo es posible que eso que nos lo hemos dado todos acabe en manos de un fondo buitre? Es ahí donde voy. Incluso si un constructor se va a la quiebra, que ha pasado en la anterior crisis, y esas viviendas las compra el fondo buitre, pues intentar de comprárselas al fondo buitre. ¿Y por qué no se las compran al constructor directamente antes que el fondo buitre? Porque el constructor está hipotecado con el banco. Es decir, al final, ¿por qué los fondos buitre se han hecho con tantos inmuebles? Porque recordemos también que parte de la crisis de la construcción hizo que los bancos que tenían concedidos créditos, hipotecas a multitud de constructoras, personas, etcétera, etcétera, pues para volver a recapitalizarse, tuvieron que vender esos inmuebles que se denominaban basura. ¿Tóxicos? ¿Tóxicos? Los activos tóxicos, recuerdan eso. Exacto. Bueno, pues empresas de inversión compraban esos paquetes y de ahí, de esos polvos, estos globos. Pero claro que parece que si nos olvidamos del pasado, volvemos a caer en el futuro. Y al final muchos terminaron siendo fondos del propio banco. Creaban empresas paralelas para quedarse con... Eran limpio bancos, exacto. Ahí sí comparto, porque esos bancos recibieron fondos públicos para sanearse. Ahí sí hay que diferenciar. Ahora, si un constructor privado que empieza un proyecto y le daba mal... Y quiebra... Habrá que tratar de una forma. Ahora, el banco que se ha hecho con un activo y ha saneado su propio banco con fondos públicos, tendrá que compensar. Ahí es donde yo voy. Claro, pero a ver, los bancos que recibieron esas ayudas económicas, no es que le han regalado el dinero. Que a lo mejor no están devolviendo el dinero a la velocidad que tienen que devolverlo, pero se está devolviendo. Están devolviendo la velocidad. Están devolviendo la velocidad. No, pero a ver, estaremos totalmente de acuerdo en eso. Sair, algunos me insisten ya. Algunos bancos de esos me insisten. Yo incluso diría, mira, como si se lo regalan. Pero bueno, entonces, como si se lo regalan. Pero si rescatas el banco, no le quites a las personas de esa vivienda. No, no mezclen, pero no mezclen, no mezclen. Porque que se caiga un banco, que se caiga un banco. Y es el argumento bonito, no, pero es que ni ese ni cualquier otro, no podemos en ningún caso dejar caer a los bancos. Por naturalmente. No, pero por supuesto, ¿por qué? Porque en esos bancos no es un dinero abstracto, es el dinero de la gente. Hay ahorro, sí, sí. A mí cuando dicen, no, es que el Estado rescató los bancos. Ah, sí, pero porque tú no tenías la cuentita ahí. Porque si tú en ese banco hubieras tenido la cuentita con tus ahorros de todo el día, con tus ahorros de todo el día, que te diga un cuentita, no, deje caer de los bancos. Yo no he dicho que no se rescaten los bancos para nada, porque yo precisamente lo sé que había gente como en Caja Madrid que tenía sus ahorros. Lo que estoy diciendo es que después lo que lo pueden hacer los bancos, una vez reflotado, es especular con las personas, es lo que quiero decir. En eso podríamos estar totalmente de acuerdo. Y debería, o sea, si se producen fallas, evidentemente tiene que regularse. Pero es que durante los últimos cuatro años está el Partido Socialista gobernando, que eso no tiene nada que ver con los presupuestos. Igual que han aprobado otro tipo de normativas, pueden aprobar normativas que sí que sean legales y acaben con ese tipo de dificultades que se están viendo, que para eso están gobernando. Lo que no se puede, efectivamente, no se puede estar siempre echando la culpa al pasado. El que está gobernando sabe cómo estaba la situación y para eso se presenta, para mejorar la situación. Lo que no puede estar siempre es mirando para atrás como hacen normalmente cuando no tienen solución. Entonces, estoy de acuerdo, se han hecho cosas mal, hay que rectificarlas y corregirlas, y dejar de tener la culpa a los demás. Y es lo que los políticos hoy en día tienen que hacer, que lo único que hacen es echar la culpa a la anterior. En eso estamos hablando. Sí, lo de Lituma. Bueno, vamos a cambiar de asunto esta semana en la isla de Tenerife. A ver, yo voy a decir una cosa. Yo no estoy nada acostumbrado, después de 22 años de profesión, a ver a un rostro público, digamos, político, pedir perdón ante los medios de comunicación durante tantas veces. Les cuento estos últimos días polémica en el Cabildo Insular de Tenerife por las palabras que el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, de Ciudadanos, le dedicaba a la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora. Le hablaba de sueños húmedos el vicepresidente. La verdad es que, bueno, el comentario tiene tela. En fin, ¿qué es lo que pasa? Que el señor Arriaga ha estado en un tour mediático durante estos días pidiendo disculpas, pero en la jornada del pasado miércoles daba una rueda de prensa en la que al final venía a decir el señor Arriaga que está siendo objeto de una caza política por parte de Coalición Canaria y Partido Popular. Este es el momento. Quiero comenzar mi intervención de hoy pidiendo una vez más perdón por mis lamentables palabras utilizadas en el Pleno del 1 de marzo celebrado en el Cabildo de Tenerife. Unas palabras que no tienen ningún tipo de defensa y de las que me avergüenzo desde el mismo momento en que las pronuncié. Me he disculpado por lo sucedido en el Pleno del Cabildo en el mismo momento a través de las redes sociales y también interviniendo en diferentes medios de comunicación de ámbito local, de ámbito autonómico e incluso he participado, he llegado a intervenir en una televisión de ámbito nacional. Pero también estos días me he disculpado con mi esposa, ante mis hijos, ante familiares y amigos y también ante mi partido por unas palabras que, insisto, no son propias de mí. Pasados unos días y viendo que las disculpas ni son suficientes ni son aceptadas, comienzo a sospechar que algo más está pasando. Veo que se van produciendo diferentes movimientos, algunos de ellos muy extraños. Y por todo ello he querido convocarle hoy aquí para anunciar que nos encontramos ante el inicio de una cacería política. Una cacería política en la que hay un único objetivo. Enrique Arriado. Estoy en el punto de mira. Esta cacería, liderada por Coalición Canaria, cuenta con el seguidismo al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular en Tenerife. Mañana, en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, el Partido Popular y Coalición Canaria presentarán una moción en la que buscan reprobarme y condenarme, por lo que dije la semana pasada. En realidad, les adelanto que lo que se busca es otra cosa. Ellos no tienen ningún interés en la defensa de los derechos de las mujeres. No tienen ningún interés en la búsqueda de la igualdad real entre las personas. El objetivo que buscan es otro. Buscan recuperar el poder en el Cabildo de Tenerife, a cualquier precio, incluso instrumentalizando la lucha por la igualdad de la mujer. Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y además afectada también por un, no sé cómo decirlo, por una alocución del vicepresidente. Igual de machista. Cuando el vicepresidente se cabrea, parece que la lengua le traiciona o cómo. Sí, evidentemente. Primero que de las declaraciones, a mí me sorprendieron ayer las declaraciones de Enrique. Vamos a ver, que metió la pata hasta el fondo, sí. Que se tiene que disculpar una y mil veces, por supuesto. Bueno, pues que compañeras, vamos a ver, esto va por parte. Lo que pasó con Diana en el pleno del 1 de marzo es una reiteración de lo que ya pasó conmigo en octubre. Es decir, las acciones y frases machistas que realiza... La frase contigo exacta fue, no ponga usted esa cara de tonta. No, primero, no ponga carita de tonta. Y luego la segunda frase, que fue ya la que me molestó profundamente, fue, vuelves a dar la vuelta con su compañero, que es más útil así. Oiga, perdóname. Vale, entre, vuelves a dar la vuelta, que es más útil así, y usted tiene sueños húmedos, pues a ver, pues se ve la composición de campo que este señor tiene en su cabeza. Entonces, conmigo ni siquiera se disculpó. Conmigo ni siquiera se disculpó. Alegaron, tanto él como el presidente, que como yo, previamente, a que me insultara de frente, me había dado la vuelta para hablar con mi portavoz adjunto, pues la justificación, que como yo me había dado la vuelta, eso justificó que me insultaran de esa manera. Oye, mira, pues vale, vale. Lo con lo de Diana ya no tiene justificación ninguna. Entonces, lo que ha sucedido en La Laguna es algo tan simple como que mi compañera Elsa, mi compañera del Partido Popular, viendo el vídeo donde se veía lo que me había pasado a mí, lo que le había pasado a Diana, dice, yo esto no lo puedo consentir como mujer. Y elabora ella una moción. Moción que, a su vez, como Coalición Canaria también tiene a su consejera afectada, apoya. Eso es lo que ha pasado en La Laguna. Por lo tanto, no hay casa política contra Diana. Pero, ¿quién es él para ser casado? ¿Quién es él para ser casado? Si, al fin y al cabo, él está donde está como vicepresidente del Cabildo gracias al apoyo de Podemos. Y además, los números para una moción de censura no dan. Con lo cual, él está apuntalado en el Cabildo de Tenerife. No puede mentir sistemáticamente para defenderse y decir que lo están persiguiendo y atacando. ¿Qué opinas sobre que el vicepresidente Arriaga ha dicho en esta rueda de prensa que el Partido Popular y Coalición Canaria no están a favor o en pro de los derechos de las mujeres? A mí me resulta sorprendente que un señor al que se le ha visto lo que dice diga que yo no estoy con los derechos de las mujeres, o sea, o con mi compañera Elsa de La Laguna o que Diana Mora no esté en pro de los derechos. No, ellos lo que se apropian de unos derechos femeninos que básicamente no están representando por sus acciones. Oye, tú representas, no hay que estar afiliado al Partido Socialista o a Podemos para ser una mujer que apoya y defiende los derechos de la mujer básicamente porque yo soy mujer, aunque no lo parezca para el Partido Socialista y para Podemos, pero ¿soy una mujer? Hola, soy una mujer. Entonces, el que se mezcle todo, el que se haga un totum revolutum, el de yo defiendo a las mujeres y tú no porque tú perteneces al Partido Popular y defiendes otra cosa, no, no, no. Esto debería de ser transversal, ¿no? No, pero no lo es porque es una forma como de apropiarse de un movimiento. Oye, cada una como mujer piensa, apoya y defiende los derechos y los avances de la mujer. Algunas de manera más enfadada, otras de manera más pausada, pero todas estamos de acuerdo. Algunas desde una óptica izquierdista, otras desde una óptica centrista y otras desde una óptica derechista. Al final, lo que a todas nos debería unir es la búsqueda de la obtención de unos derechos. Llegar a tener las mismas posibilidades que tiene un hombre. Eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue. Es decir, es al final equidad, que es un concepto del que no hablamos y que sustituimos por igualdad y no es lo mismo. Porque muchas veces cuando hablamos de igualdad, y esta es una opinión personal mía, estamos desnaturalizando la naturaleza humana. Todos somos distintos y eso es lo que nos hace ricos e interesantes como especie. Que somos individuos, que cada uno es un universo. Entonces, de lo que se trata es de que para llegar aquí, pues algunos son altos y tienen más facilidades y otros son bajitos y hay que ponerles un taburete. Al final, tenemos que empezar a hablar de esto. Pero la cuestión es que todos, independientemente de nuestro género, tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a lo que queremos. Si al final eso es lo que estamos buscando. Pero, o sea, que todo esto se desvirtúe, porque al final lo que se está pidiendo es la reprobación de una conducta. Mi compañera y los compañeros de Coalición Canaria, o sea, mi grupo del Partido Popular en la Laguna y Coalición Canaria en la Laguna, lo que están pidiendo es una reprobación por esa conducta. Lo que no puede suceder es que al final, sí, sí, yo lo asumo, he pedido disculpas y tal, pero no, no me puede reprobar nadie. Porque es que además los mecanismos, las cosas duran tanto porque los plenos llegan tarde, o sea, los plenos son una vez al mes. Entonces, claro, por eso se produce esta distancia entre una cosa y otra. En el Cabildo, la coordinadora ECO, la LGTBI, ha presentado una moción que llevaremos y no es que estemos haciendo. Yo me hago, si no la acepta el grupo de gobierno o todos los portavoces, yo me voy a hacer cargo de esa moción para presentarla en el pleno. Donde piden la reprobación de Arriaga. Eso es que ECO al LGTBI es una filial de Coalición Canaria y el Partido Popular para... No, no, ellos están poniendo, están haciéndose eco de una situación. Sí, a la organización lo que le interesa es que su voz llegue a cualquier institución. Claro, se están haciendo eco de una situación. Y aquí no hay ninguna casa política. Aquí hay un señor que con sus actos desde hace mucho tiempo y conmigo, con mi compañera Diana Mora, pues ha realizado una serie de actos. Y lo propio que tendría que realizar en vez de hablar de casa de bruja sería humildad. Humildad, bajar la cabecita porque su puesto está asegurado. Lo tiene asegurado por el PSOE y lo tiene asegurado por Podemos o si Podemos Canarias. Bajar la cabecita que, oye, que se le repruebe porque no es la primera vez que lo hace. Y bueno, pues vas a continuar, mi niño, no vas a tener ningún problema. Es una reprobación o una actitud, no a una persona. Exacto. Lázaro, ¿qué opinan en el Partido Socialista sobre todo esto? Primer punto. Socios de gobierno de Arriaga. Primer punto, Arriaga, ya lo dijimos la semana pasada, se le fue la pinza. Ha pedido disculpas, yo creo que... La lengua. O la lengua. Yo creo que lo que falta ya es lapidarlo porque algunos partidos la pidan a Arriaga, pero no la pidan a Jorge Buzades, a Rocío Monasterio y Iván Espinosa a los Monteros donde ha dicho que las mujeres de izquierda son sucias, que no están bien empotradas y que son unas mal. Eso lo ha dicho Jorge Buzades, número dos de voz, Rocío Monasterio y su marido Iván Espinosa a los Monteros. ¿Por qué el Partido Popular, tanto que defiende a las mujeres, que me parece perfecto, en Madrid no llevan la reprobación de Rocío Monasterio? Está claro que Arriaga les dio madera, eso está clarísimo. Además, tonto útil por darle madera a Arriaga. Gran lección humana, política y de todo lo que se lleva Arriaga, si no aprendes. Pero que el Partido Popular dé clases de moralidad cuando después le permites a Rocío Monasterio, que no es ninguna... Mira, ¿tú sabes lo que te falla ahí? Que la afectada también soy yo, Lázaro. Vale. La afectada aquí soy yo. Vale. Entonces, aquí no estamos hablando a nivel nacional. Aquí soy yo, la afectada, y es mi compañera Diana Mora, la afectada. Con lo cual, yo no me voy a poner de hablar de Madrid ni de Watkins Lane. No son compañeras, no son compañeras tú. Tus compañeras políticas de Madrid no son compañeras. Pues que hagan en Madrid lo que tengan que hacer, porque ni lo sé ni lo conozco. Yo te estoy hablando de aquí y no voy a hablar ni de Madrid, ni de Cuenca, ni de Cáceres. Yo te hablo de aquí, de Tenerife, de Tenerife y del Pleno. Háblame de casa. Perfecto. Jugamos de Tenerife. Háblame de casa, porque si me vamos a hablar... Jugamos de Tenerife. La próxima tertulia te traigo un montón de Twitter de voz para que los repruebes. Y los condenaré. Para que los repruebes los plenos. Y los condenaré. Lo que no puede ser... O sea, ahí es donde voy. Pero es que es igual de condenable en todos lados. Pero al igual que puede ser reprobable que incluso mi partido, a nivel nacional, no repruebe eso por intereses políticos, sigue siendo igual de reprobable con el Partido Socialista aquí en el Cabildo. Me parece perfecto. Igual de reprobable. Pero es que Pedro Martín ha pedido disculpas por algo que él no hizo. Pero que Pedro Martín ha pedido disculpas. Pedro Martín conmigo ni siquiera se disculpó. Yo estoy hablando en el caso de Diablo. Bueno, pues yo te hablo de mí. Te hablo de mí. Y Pedro Martín no solo no se disculpó, sino que además justificó a su compañero vicepresidente Enrique Arriaga cuando me insulta de frente, y están las imágenes que me insulta de frente, y justifica a su compañero Enrique Arriaga diciendo que como ya me había dado la espalda, pues ya el chico se había enfadado y era justificable que me insultara de la manera que lo hizo. Primer punto, Arriaga se eleva la pinza, lo he dicho. Segundo punto, Pedro Martín sin comerse ni beber se le ha pedido disculpas a Diana, y lo ha hecho a través de un comunicado incluso en las redes sociales del Partido Socialista Enrique. ¿Marían Franquet le ha tirado de las orejas a Arriaga? Pues probablemente, porque Marían Franquet es como es, probablemente Marían Franquet es muy feminista, además muy dura. Marían Franquet, Marían Franquet, es que estaba yo ahí, y Marían Franquet cuando se pone todo el follón y le digo, y no dices nada, me dice, me contesta ella a mi cara y a mi persona, me vas a decir tú lo que tengo yo que decir. Esa es la feminista Marían Franquet. Vamos a ver una cosa. Es que en el fragor, en el fragor, no hay fragor. Vamos a ver. Porque hasta cuando María José... Sáiga, me estás diciendo que no te diga que cuestiones lo de vos en Madrid y tú le pides a Marían Franquet que lo haga aquí. Probablemente Marían Franquet. Cuando se le había dicho a Diana que tenía sueños húmedos con Enrique, que aquella que sí lo había oído porque la representante de Sí Podemos, Canarias, no lo había escuchado porque estaba ella pensando en sus cosas, estaba trabajando o estaba mirando otra cosa y no lo había oído. Y cuando en su turno de palabra de emoción mi compañero Manuel Fernández le explicó lo que había pasado, María José Velda sí que le recriminó las palabras, cosa que tampoco hizo conmigo en el pasado porque, bueno, también se permite, se perdona, todo lo acepto, pero ya cuando le dijo las palabras a Diana y a María José Velda intervino. Y Pedro Martín. No, Pedro Martín cayó. Pedro Martín... No, estoy hablando en el caso de Diana. Pedro Martín en ese momento hacía de yo aquí. Sí, no, Pedro Martín estaba metido, es que la metedura de pata fue tan grande que Pedro Martín evidentemente ahí no podía. Estamos entrando en lo que siempre están haciendo, se quieren apropiar algunos partidos de algunos derechos. Yo creo que el derecho a la equidad o a la igualdad de género, de sexo o de orientación sexual no corresponde a nadie. Hay algunos partidos, y nosotros lo hemos reprobado desde el partido, yo lo repruebo también personalmente, que está claro que, y le ha salgado a un ejemplo, que están, digamos, en otra onda. Pero la mayoría de los partidos tenemos el mismo derecho a defender a las mujeres, la igualdad, como la igualdad del LGTBI, como la igualdad de los hombres, o la igualdad de todo el mundo, porque aquí nadie es dueño de nada. Y hay algunos partidos que se auto llaman progresistas, y a mí que me expliquen lo que ellos entienden como progresistas, que cuando llega la hora de la verdad son menos progresistas que nadie. Y esto es un ejemplo. Más reaccionarios que... Yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible dentro de mi subjetividad con el tema de Riga-Riaga, que creo que le estamos dedicando demasiado tiempo para lo que se merece. Pero bueno, yo lo voy a dedicar el último tiempo porque creo que no se merece más tampoco. Políticamente creo que ya ha dicho lo que es, y creo que ya todo el mundo tiene claro dónde va a estar. Lo que ha hecho es imperdonable. Es imperdonable. Es una reiteración que además ha ido subiendo hasta un límite que a mí en mi cabeza no me entra. O sea, yo puedo entender, después de mucho... Las expresiones que tampoco, por supuesto que repruebo, de tontita o de bonita o de tal. Bueno, vale. No, no, no. No, no, no. Ni las entienda. No, 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 no. No, te digo. Te digo, no. No, no, que no se lo entienda. No se lo entienda mal. No se lo entienda, sino que se le pueda ir dentro de su tal y que no tenga una connotación más allá de lo que tiene que tener el respeto hacia cualquier persona de cualquier sexo. Es lo que quiero decir. O sea, que yo... Que él se le vaya dentro de su machismo, ¿no? De su machito. Ahora, lo que le dijo a Diana, y más cuando analicemos la situación. O sea, viene una moción que ya de por sí la hacen mal. Un yapucería. Quiere defender al PSOE. Está en el turno de Ciudadanos. Y a él le coge con el pie cambiado. Se pone a hablar en su primer turno. Ah, sí. Que no sé, no sé, no sé. Del Pacto de San Francisco. Puerto de la Cruz. Vale. Hablar en primer lugar, porque tiene que defender. Hablan todos los grupos. Y el último grupo, porque es el que tiene más votos en el Cabildo, es con eso en Canarias. Él ha tenido tiempo de pensar en la moción durante 20 minutos. Y lo primero que suelta, además sin tener ningún tipo de confrontación ni de discusión, porque no había habido discusión, lo primero que suelta es eso. ¿Qué mente? ¿En qué estaría pensando? O sea, y luego, él no se disculpa. Él lo que hace es tratar, además subiendo la voz, de justificar en base a otra mentira, que es que si el puerto, cuando era un tema del Pacto de San Francisco, que si el puerto, o sea, está encima de mentiras justificar. En vez de bajar la cabeza y decir, y irse, bueno, es que tiene, y lo del presidente, lo menos que puede hacer un presidente es por tu momento corregirlo. Pero es que yo, como ciudadano igualitario y que creo en el respeto a las personas y a las instituciones, creo que el presidente tenía que haberlo expulsado del pleno automáticamente. Y luego tomar las medidas que tenga que tomar. Y ahí soy radical. Lo siento, yo soy una persona bastante abierta a todo. Pero ahí hay que ser radical. Hay que respetar la institución y las personas están por encima de todo. Y ahora lo que están haciendo es una defensa, un uso partidista del tema. Porque yo pregunto, ¿dónde están esas mujeres del PSOE, de Ciudadanos, que no olvidemos que en el 2017, a un concejal del PSOE en la laguna de tu partido, por mucho menos que al final se demostró y fue declarado inocente o fue absuelto, se demostró que era un chat privado y que además no eran cosas de él. Bueno, al final no sé si eran de él o eran de un tercero. Es igual. El concejal de Vallegas. Pero hoy en día, quien lo filtra es amigo de ustedes. No, no, no sé quién es amigo. No me interesa. Yo digo quién lo filtró. No me interesa, pero cuya. Y quién promovió. Yo no sé de la historia que está contando, pero lo que puso en el chat, por lo que lo echaron, está muy bien que lo hayan echado. Es un chat privado. No, no, sí, igual. A ver, recordemos que se decía que él se acostaba con las trabajadoras que él mismo contrataba para el mercado. Oiga, era privado, pero dijo de serlo. No, pero termino, termino. Era, era, era reprobable. Es que cuando te olvidas. Era, pero termino. Era reprobable. Y quien pidió y enmó la casa de brujas en ese momento en La Laguna fue Teresa Berástegui, concejal de Ciudadanos y asesorada desde el grupo de La Laguna por Arriaga. No, no, no está, no está. Y las palabras, yo creo que el cinismo, ese egocentrismo, esa mentira, no, termino. Y lo que ha hecho el PSOE, el PSOE, las mujeres del PSOE, las mujeres de Ciudadanos, coartándole, coartándole a todas las mujeres de Tenerife, a todas las mujeres, pero termino, coartándole a todas las mujeres de Tenerife su derecho el día 8M a tener el mensaje institucional del día de las mujeres para proteger, para defender un sillón de una persona que no se merece seguir representando al cabildo, creo que eso se lo tiene que decir. Yo creo que el PSOE no, no, no puedo, no puedo, que estamos fuera de tiempo, no podemos ni dar las frutas tropicales, que estamos fuera de tiempo, lo siento. Probablemente por la pandemia que está. Bueno. Ah, sí. De todas maneras, hay una cosa. El año pasado. Solo una cosa. Si había que echar a Riaga, si había que echar a Riaga, porque las personas es lo importante, había que echar a Carlos Alonso cuando dijo que en los Canarios no éramos negros. No éramos negros. Cerramos, cerramos un tema. Volvemos, volvemos a justificar los injustificables con una cobertura. Somos españoles. Esto había que echarlo también. Oye, pero no se me enciendan aquí ahora al final, que eso tenemos ya. Bueno, a ver, vamos. Lázaro, disciplina. Disciplina. Bueno, pues nada. Que nos vamos. Que adiós estos. A ver, ya. Venga, Chachi, gracias. Que estamos pasados de tiempo. Pero estamos pasados de tiempo y les digo ya, tengo a uno de los técnicos de Canal 10 Televisión haciéndonos, sí, pero literal, que si no luego descuadro toda la continuidad de Canal 10 nos quedamos sin tiempo de hacer las frutas tropicales. Vale, las guardamos para la semana que viene, que no sé si van a servir. Vale. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí conmigo, por debatir de esta manera. Además, que sepan que estamos convirtiéndonos ahí en un poco trending. En el norte y en el sur de la isla, cada jueves, nos estamos volviendo una referencia de análisis y de opinión en la TDT de esta isla, pues porque aquí hacemos las cosas de otra manera. Bueno, que yo estoy de lunes a viernes todas las mañanas a las 8 en punto en Sanadur Radio Tenerife contándoles cómo se despierta la isla en Despierta Tenerife. Que este programa regresa aquí la próxima semana, el próximo jueves, que estamos encantados en Canal 10 Televisión porque estamos estrenando un montón de oferta televisiva local de opinión, de análisis y de entretenimiento. Que a mí eso me encanta, ese es un género caro y poco dado en las televisiones locales. Así que hay que darle un aguacate de oro a Canal 10 Televisión por apostar fuertemente por el entretenimiento. Ahí está, rompe la tele, toque de queda, etcétera. ¿Tú no lo has visto, toque de queda? Pues ponte a ver toque de queda los viernes a las nueve de la noche. Sí, bueno, eso les decía yo a los compañeros oye, ese título, ustedes eran premonitorios. Es un programa estupendísimo que se graba aquí en La Jaima, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú, con un montón de profesionales y con gente del mundo del arte que siempre tiene muchas cosas que decir, normalmente en tono de humor, en ese programa. Y ya han visto ustedes romper la tele, es la otra visión de la actualidad con el director de esta casa, Sandro Pérgola. Y que además, en Xanadú, Centro Hípico y de Ocio, ustedes pueden venir a mandarse algo rico, buenísimo, baratito de precio y además pueden montar a los niños a caballo por cinco euros y un montón de cosas más que la semana que viene. Estamos de vuelta aquí en un agradecimiento enorme a todo mi equipo y a la dirección y a la gerencia de este canal. Que sean felices, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!